El presidente Trump afirmó el pasado mes de septiembre que el muro de la frontera sur es un proyecto grandioso y virtualmente impenetrable, en el cual no puede ser escalado ya que es muy, muy difícil. Pues bien, luego de escuchar estas palabras, Rick Weber, con fundador de un parque de escalada, decidió retar al presidente Trump. Weber se dio a la tarea de construir una réplica del muro fronterizo, basándose en las dimensiones reales anunciadas por la administración, así como en imágenes. Para demostrar que lo que dice el presidente es falso y que el muro fronterizo no es impenetrable. Y es que hasta una niña de algunos escasos ocho años de edad pudo subirlo. ¿Cómo se va a llegar a la pared? Según se ve en el video, la menor, con aparente formación en escalada, no usó ni cuerdas ni otro tipo de herramientas para trepar, solo un dispositivo de seguridad en caso de caída amarrado a una estructura que no existe en la valla fronteriza. En el tramo final se ayudó con el borde de la barrera, algo que no podría ser en el muro real. Trump había dicho que 20 escaladores de montaña indicaron que el diseño de la estructura era difícil de escalar. El muro que el presidente ordenó construir no solo es notablemente alto y puntiagudo para herir a cualquiera que trate de saltarlo, y está pintado de negro para que sea más caliente que el sol. Además está cableado para que las autoridades fronterizas puedan saber al instante si alguien está intentando cruzarlo. Esto último lo contó el propio presidente. Al ejército no le hizo ninguna gracia que se supiera, puesto que presuntamente era un secreto. Trump se comprometió ante su electorado en numerosos eventos a completar hasta 500 millas de barrera durante sus primeros cuatro años de mandato. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias, que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.